Muy buenas chavales, es Cranamelo y estamos en Rainboxes Itch Madre mía la que tenemos aquí liada con el Rock to Diamond Lo bueno que tenemos es que antes ha ido Jugando bien, vale, que es el G2 Floyd, este como se llame G2.Floyd.Manolete En vinagreta, así que pues buenas tardes A ver si este tío ahora va de Uy, yo he sido champion, bla 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 Soy una maquina, si Vamos a ver que tal, vamos a cogernos Un romer para empezar, vamos a ir aquí Mmm Hmm No, no voy a coger un romer O si, a ver Bienvenidos a Rock to Diamond, vale, no se si lo he dicho Por si acaso, bienvenidos a Rock to Diamond de nuevo Por si acaso, bienvenidos, a donde, a Rock to Diamond Mmm Un mute Ya que he visto que alguien se ha cogido un guamaya y tal Digo, pues venga, pues yo un mute, vale, vamos a ser Así vamos a jugar con el equipo, vale Se ha cogido a, es que este está todo rotazo El guamaya No va a estar bomba, no va a estar bomba No va a estar bombita Ah, llévalo, papo Llévalo, cracks Vale, voy a abrir ahora yo para Para azules Soy el señor que abre Oh, la buena zaga, soy el señor que abre Está estupendo Estupendísimo Vale, vamos a hacer este por aquí Y todo listo Amigos y bienvenidos Estamos en Platino 3 Nos han vuelto a bajar todas las Platino 2 Por los pedazos de mancazos y manoletes Que hay en este juego de vez en cuando Está hasta la mitad, ¿verdad? Está tremendo ¿Reforzamos? Ay, no podemos reforzar Vaya, vaya Vaya fail, amigos Ay, no, no Pero si no quiere poner la X Da igual ya el boquete aquí Da igual ya no me voy a pegar No da tiempo ¡Corre, amigo! ¡Corre! No tengo tiempo Oh, no me da tiempo ¡Corre, que maro! ¡Corre, corre, corre! Una Maru, cuidado ¿Dónde estás, Maru? Voy a subir ahí, por fuera ¡Corre! ¡Ya! Vale, tenemos una Mlux abajo Bien, no tenemos a DS Vale, en principio Es más super que tengo una Tengo una algo allí No, bueno, es por azar Voy a aguantar un poquito, ¿vale? Me quiero ir para la full, gente ¿Buena? Vamos a ver esto un momentillo No sé si es una persona sola Mejorando nuestra defensa ¿Cómo estamos, vale, gente? Tenemos que aguantar un poquito por aquí Vale, debería empezar a pushear ¡Ay! ¡Qué pedazo de... ¡Qué hijo de puta, tío! Te tiene que haber abierto ¡Qué bueno lo ha hecho, eh! Lo ha hecho muy bien el Guamaya, eh ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, amigo! No tenemos cámara de nada ¡Qué susto me he pegado, tú! ¡Qué susto me he pegado, tú! Así como... ¡Ay! Estaba escuchando algo Como alguien venía Digo, vale, venía desde aquí abajo ¿Por qué? Porque la Zami tenía todo el pasillo Más o menos Pero no, justamente la Zami Estaría mirando otra cosa Y se la ha pasado por alto, tío Eso es puta madre, güey Vale, vamos a cocina Me gustaría quedarme por fuera, la verdad Para no ser tan agobiado dentro De hecho, me voy a quedar por fuera Por cien por cien Gente, estamos ahí bastante... Joder, es que no tenemos tampoco nada Pero el Publination ahí Se hubiera solucionado la cosa ¿Con qué? Con el tema de habiendo puesto trampas en el pasillo Tal y cual Pero literalmente estamos muy... Sabemos que hay una Maru suelta Sabemos que puede venir en cualquier momento Y... ¿Qué ha ocurrido? Justamente cuando dejamos de mirar Esa puta posición de mierda Me voy para la zona de azules ¡Pumba! Ahí está Buenas tardes Empiezo a escuchar algo Se me ha hecho ver algo abajo Digo, vale, tiene que estar venido por abajo cien por cien Pues no, amigo No viene Se me va a bajar solo de sonido Vale Bueno, que habrán ellos, ¿verdad? Que en principio pueden Sí, puede Sí, puede, mi amigo El G2 Floyd Vale ¿Dónde nos quedamos? Vamos a quedarnos Oh, por... Me la escribió el cerretero Sí, me ha quedado arriba Zona VIP de eso Es el alma Se ha quedado un poco Ah, se ha puesto justo en la mierda esa Tío, qué fuerte Vamos a arriba Lo juro Pensaba que perdíamos, ¿eh? Pero ha hecho un buen flicardo el amigo Tenemos para... Uy, tenemos para reforzar Dime que puedo reforzar No se me da tiempo Son cinco segundos cada refuerzo ¿Cree que sí? Tenemos que defender nosotros Vale, se acaban de disparar Aquí a tú Se acaban de dispararnos ahora mismo Estamos aquí bastante en solitario Pero bueno No nos queda otra Deberíamos escuchar lo que viene para allí Yo creo, ¿no? Vale, van a abrir aquí con un ace Perdón, con una Ivana Están bombazos que van de pegar Pues no, no es verdad que con un ex Me va a estar más o menos seis El pasillo Nos han droneado Te lo he criado aquí, vale Tenemos que irnos, corre amigos Corre Tenemos que irnos, ¿vale? Tenemos que irnos, ¿vale? Si vamos a irnos Pero no muy lejos, realmente Nos han echado, ¿vale? Bueno, echado fuerte Me tenemos que perder dos minutitos Y que está muy bien Vamos para Esa bomba que la ha pegado Vale Vale Vamos a perder muchísimo tiempo He's behind He jumped down the head Jump Onside She's blind Vale, pues la verdad es que No me ha cañado Hemos estado por arriba Bastante apuraditos, la verdad Porque han empezado a comer todo Pero bueno Hemos matado a alguien Exactuando, por ejemplo A ese fuse que ha salido Bueno, ha saltado la trampilla Y hasta entonces No Sin embargo ¿Hemos hecho mal nuestra función? No Vale, ¿por qué? Si os doy cuenta Han pasado dos minutos Con nosotros por arriba, gente O sea, han gastado Tema de drones Han gastado utilidad Han gastado sobre todo el tiempo ¿Vale? Gracias a esa pérdida de tiempo Luego tienen que hacer Esto que han hecho aquí Que es arriesgarse A hacer todo rápidamente ¿Vale? Vale, muy bien, amigos Molto pene, molto pene Eso sí, hemos estado muy apurados ¿Eh? Hemos intentado no entrar en pánico Rompiendo todo lo posible O sea, todo lo más rápido posible Tema de drones Tema tal Sin exponernos demasiado Hemos intentado pues eso O sea ¿Para qué hacer un pre-fire A tal sitio? Si sé que me están ahí holdeando Y me puedo morir Pues mira Gracias a todo eso Dos minutos ahí A tomar por culo ¿Sabes? Ay No tendría que haber sido yo eso No, no me voy a ir guardando Vale, mío En el momento que tirara nada He dicho Digo, ostia Digo, tenemos orix Vale, van a abrir Rotación allí Perfecto Aquí se podría abrir Por debajo Vale Un drone, amigo Vale Algún día, gente Quiero hacer eso Quiero hacer el tema De cómo romear Cómo hacer Cómo hacer todo Y etc Porque, bueno Creo que es bastante importante La verdad Vale, ¿pero dónde van a venir? Por aquí ¿Por dónde podrían venir? Vale Vale, van a intentar Obviamente Tienen que romper ático Por cojones ¿Vale? Esta zona de VIP Perdón Van a venir por Aqua Van a venir también por La zona de Juka Así que vamos a quedar nosotros Por Juka, ¿vale? Y sobre todo Para abajo Perfecto Vamos ya En azules Está tozor Está tozor Está tozor Fulgurio de un lesión Tiene 10.000 trampas Se me cago en 10 Vale Mientras que nosotros Tincamos seguro Todos los ¿No tengo trampas de azules? No No tengo trampas de azules Nadie por aquí, ¿vale? Deberíamos ir nosotros Para el principal Pero no es que estoy tan callado Pero tengo que pensar, ¿vale? Tengo que estar bien silencio Para escuchar Opa ¿Dónde están metiendo eso? Tenemos uno aquí En principal ¿O no? Me acuerdo ya Van a ir para el VIP Ahí dos más No, solo el ese Vale, hemos subido esto Para el hijo Pueden estar en metanagos Ese dron no debería ver One was in hookah One hookah One hookah One hookah Yeah, that's him Nice Both inside, both side It was bomb bomb One hookah One hookah Oh Y ahí viene Andebo Oh ¿Qué bien tenía? Uy, estaba muy tocado Oh, qué pena Qué pena Me ha matado de caer la gente Antes de que llegara el disparo me ha matado Estaba yo agachándome justamente Qué pena Claro, tampoco podría saber O podía saber así Pero sí que estaba ahí Era una idea Sí, obviamente la idea era buena Pero eso es lo primero que he hecho Si yo tiré a granada allí Tampoco podía perder más tiempo Revisando Tiene que revisar todo Pero bueno Bueno, no pasó nada A ver, cómo podría haber Claro, es que Cómo podría haber Mejorado eso Gente, vamos a coger una Zofia, va Porque claro Una de las cosas que siempre digo Que se va a venir también Para las guías y tal Es Si quieres mejorar Lo que tienes que hacer Es saber en qué has cometido un error ¿Vale? Para empezar Error aquí Los clutches no son errores O sea, si tú fallas Estando uno para cuatro Uno para tres Uno para uno Amigo La ronda estaba perdida O sea, lo que Lo que podía pasar De antemano Lo que ya estaba escrito Es que la ronda estaba perdida ¿Por qué? Porque ya estabais uno para dos Uno para tres Uno para cuatro ¿Vale? Porque de hecho creo que era así ¿Qué ocurre? Quitando eso ¿Qué podía haber hecho yo aquí? Sabiendo que esa Claro, que tampoco se ve Que esa persona estaba ahí Igual Podría haber entrado Desde la puerta Revisando Pero claro También podía estar el tío En la ventana No porque no se escuchaba rap La verdad Y eso sí que es lo que se escucha bastante En el baño Podría estar Aunque sería una posición Un poco suicida También podría estar En la otra bomba No lo sé, no lo sé Gente, podría haber ocurrido mil cosas La verdad Hay que decir Igual hay Hay piezas que no se pierden ¿Vale? Igualmente ahí menos hemos hecho Creo que han sido tres Cuatro Ha sido uno Dos Han sido tres Creo que han sido Tres diría que han sido Buena info De este Diciéndome uno Juka O cerca de Juka Ha sido bastante buena Ni sabe que le he salvado Madre del señor Lo digo gente Y hay días que no sale nada De lo tal cual Esto para que vosotros veáis Que debe de igual la habilidad Eso más bien depende Muchas veces de la suerte Cuidado amigo Tiene que ser Tente para llorar Podríamos abrir Esa de aquí Pero de momento No hace falta yo creo Habrá cerrado por aquí Conca Dame Dice que un azul es Vale Voy a entrar Me he metido presión por aquí Ellos quieren entrar directamente Por allí gente Y es bastante buena idea Y yo ahora mismo allí Podría seguir metiendo un poco De tal Pero es tontería Vale Sontería que ahora mismo Estamos todos al mismo sitio Y metiendo presión Un poquito por aquí Voy a meter stun Aquí para romper cositas Oh Ha muerto No Que pena tío A ver Estaba stun Eso es cierto A ver No se ni como me ha dado Lo pego que me ha pegado A la primera de la cabeza Porque si os dais cuenta Donde le he ido a apuntar Ha sido las rodillas tío Me ha pegado a la cabeza Que pena Que pena Uff What the fuck Sia Amigo dispara contra el Kiritaco Vaya paniqueo Ahí Madre mía vaya Te digo Exceptuando al G2 Floyd Y a mí Está viendo el equipo Y ¿Qué estás mirando? Él le hizo disparando Él le hizo disparando A la Twitch Creo que ha sido la Twitch La Twitch haciendo En fin Madre señor Vamos 2-2 Esto Está un poco manolete No, no Vale No pasa nada Una Sofía Una Sofía va Fíjate Pensaba que iba a salir bien El ataque por allí Pero se me comió con patatas Yo habría que he metido Un poquito de presión Pero no la suficiente ¿Vale? Porque podría haberme cargado A ese Wamai Me he expuesto demasiado Él también se ha expuesto Muchísimo A un Habiendo estado Él O aún estando Él En Stun Un tiro random Porque además No voy a engañarlos Ha sido un puto tiro random Del Wamai ¿Vale? Cuando el primero que ha sido Ha sido como Dispara la cabeza Y luego baja hacia abajo En plan Chicos No tiene más suerte Porque no ha sido antes La verdad Poquitico Así Por encima También nos han enterado De que un aliado Le ha disparado a otro Tal cual Están en cocina No se me quita No hemos visto nada Ni información ninguna No ¿Dónde están? Aquí 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 Vale Plan ¿Qué tenemos que hacer aquí? Para empezar Esa puerta de cocina Tendría que estar abierta Vale Van a hacerse fuertes Arriba ¿Verdad? Van a hacer trampillas No van a hacer trampillas Podemos entrar Hay finca Es clear Es clear ¿Verdad? 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 Aquí Solo hay uno Inside Tío Hay que meterse ya Por allí Venga 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 ¿Qué mierda? Puse, amigo, puse, puse ¡Ay, guanap! What the fuck Tienes leche cuando ha muerto, tío ¿Qué es serio? Dos personas aquí arriba No me lo voy a creer, tío Y, joder, ¿cómo son tan pusi los nuestros? ¿Quién era que estaba conmigo? La finca, ¿verdad? Putamente pusi, tío ¿Qué cojones es esto, tío? Digo, vale, digo, ya está Dos personas arriba limpiando todo Digo, perfecto Digo, esto es nuestro ya, tío Digo, me pongo en esa posición Corto la puerta y que se me van con todos a plantar ¿De qué sirve abrir los techos y luego te lo toman? Tan fácilmente como directamente sin poner resistencia Dos, tres Vaya puta mierda de Que, te lo juro Estoy ya hasta la polla Y no es coña de este juego, ¿eh? De que la gente no se va a hacer sus cosas y sus Ay, Dios santo, tío Cansado, ¿eh? De que no depende de ti este juego, tío Ah, si van en equipo, tío Esos dos El G2 Floyd, sí El patemán ese Bueno, el patemán más bien no Es el bulldozer este Bulldozer Te digo, estoy cansado, ¿eh? Del rojo de Diamond, te digo, en serio De que no depende de ti esta mierda Y de que sea tan putamente absurdo, tío La gente del rango que tiene más absurdo Se supone que Se supone que el Admiral S es diamante este Nota Y se supone que este, ¿qué coño? Es el bulldozer este Platino 2 Eso Puta basura lo que era Estaban dos arriba, tío Que es lo peor Que es lo que más me facilita Porque si me dice que hay una arriba, vale Pero estaban en el leche y la nomas, tío Y encima nomas ¿Cómo coño te pueden matar arriba Eh, rotándote Siendo nomas Que probablemente puedes cortar todo En fin Ay, Dios santo Cansado, hay gente cansada, la verdad Lo digo en serio Porque esto serían Echarle horas, horas, horas Y horas hasta llegar al diamante Pero no tendré tanta paciencia, la verdad No tendré tanta paciencia Vamos a ir por aquí Mira cómo se muere otra vez Es que no, hay rota, ¿no? No, una jugada, ¿no? Vale, hemos visto pasar a la Aruni Pero no quería No la mataba, gente Con un par de tiros que hubiera pegado Vamos a aguantar un poquito más, ¿vale? A ver si podemos pegar al que corta Perdón, al Al que va a rotar Contamos por aquí 30 segundos o lo que sea, ¿vale? De aquí ya nos movemos directamente a otro lado Hemos dado un tiro, creo Se ha quedado astuneado, tú O sea, se ha quedado clavado, tú Esa mierda Bueno, no ha llegado Parece que no ha llegado Vale Ya nos podemos tirar, ¿vale? Vale Por aquí nos vamos a ir Vamos a ir a ese main directamente Vale, aquí tiene que haber alguien probando Ha muerto, amigos Dice que el último Es ahí, dentro Estamos tranquilamente Me va a pegar a mí Vale, me va a ir a por el otro No, menos mal Vale He entrado en el momento, gente Que he visto que el copy estaba Mira, ¿veis? Aquí en el momento que he visto esto He entrado por él Era matarme a mí O me va a guardarme al otro Está bien, se ve Está muy bien Vale, venga, va Forzamos el empate Forzamos el empate Amigos, venga Denle vida Y denle huevo Madre mía Vale, vamos a ir a cachimba Lo que yo... Venga, sí, vamos a cachimba Vamos a cachimba Un lesión para evitar lo de antes ¿Vale? Y mira que digo, gente Que el tema este de... Lo digo siempre, tío Que el tema de matar A mí no me importa, ¿vale? El tema de matar Yo no me he quejado del tío este Porque no mates, ¿vale? Porque voy a 1-5 Yo muchas veces me he ido... Bueno, muchas veces Una vez en este rostro demo Me he ido con 0-3, 0-4 Cosas así Y alguna que otra Me he ido con 1-5 O 1-4 O 2 algo Nunca me he quejado de las kills Vale, lo que me quejo Es de que la gente no sepa hacer Lo que tiene que hacer ¿Sabes? Si eres nomás No te pueden literalmente matar No me he quejado de momento De que la gente mate o no mate Por eso no tiene nada que ver Con el juego Vale, tenía que quitar Mi compi y mi panita de allí He hecho un draw He hecho un draw Vamos a un rato a este Venga, va Vamos a un cronear Vamos a poner uno en el pasillo Vamos a poner Esto en las posiciones Más típicas ¿Sabes? Vale, aquí el que vendría Seguramente Tendría que darme yo aquí En azul No tenemos un guamai ¿Han puesto por aquí Guamai alguno? No No, no pasa ninguno Así que de momento Me voy a quitar de aquí No, me voy a ir abajo Se han grabado Me abre un punto Tengo que abrirme No, no pasa nada Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Check the camp No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada Madre mía ¿Veis lo que os digo, gente? ¿Veis lo que os digo? Con el tema de que hay gente Que no está acostumbrada No está acostumbrada, no Que no merece subir Y que jode el rango Los demás Es totalmente absurdo, tío ¿Qué serio está Platino 2? Platino 3 Tal cual Está jugando en mando Es normal, tío Es normal Es normal O sea, literalmente Se ha hecho lo más complicado Que era matar a esa finca Le dicen Cúrate, tío Dicen ¿Dónde? Blanc Tío Eres under ¿Cómo no vas a hacer Un tal? Cúrate y haces todo Lo único que podría hacer Es que era complicado Ahí Si quería matarlo de verdad Tenía una de dos O hacerle fake ¿Vale? El fake y tal Cosa que dudaba Porque Bueno, la gente no es gilipollas O dos Bueno, a ver La gente no es gilipollas Entre muchas comillas Si te toca un tío En el equipo contrario Que es como tú En este sentido Y se lo come con patatas O dos Saltar por la ventana Lo malo Que no le deba tiempo A regresar ¿Sabes? Pero bueno He hecho que He hecho que Pero si te das cuenta Por cómo estaba actuando Por cómo estaba jugando El tío ¿Vale? De super tal Así De forma de juego Se veía que el tío Estaba asustado Estaba nervioso Y eso no puedes hacerlo O sea, no puedes estar nervioso En un momento como este Me ha jodido muchísimo De que hubiera un puto cero En esa posición Porque es en plan Tío, hemos cogido O sea Han comido el punto O sea ¿Cómo es posible Que haya dos personas Y hayan comido dos puntos? Porque la zona de villar Ha tenido completamente vendida Y la otra zona Más de lo mismo Y están débil Ahí en todo el medio Siempre se caga por algo Siempre se caga Todo por algo Pero bueno Lo malo Esta parte está haciendo Super larga Pero bueno No da una kill gratis No patele No patele Ok, ok, ok No patele Ok, ok Ha dicho que no va para Eso vale uno está en... uno está en... uno está en el lago Se ha notado allí No está en el águila Vale Voy a meter un poco de presión por aquí Que el compa se vaya para otro lado Man es velado Espere, espere, espere Este uno voló Y nos rompería Vale, vamos a aguantar esto Voy a meter aquí a pusear Veo que tiempo tengo Vale, cuantos segundos Tenemos que recargar Una bala full Que buena No quiera joder la gente Porque al momento que ha metido esa stun La primera se la ha comido Wamey Ciudades de Magneto La segunda no ha tocado a nadie Digo, vale A mi dirección no hay nadie Si hay gente tiene que estar a la izquierda ¿Qué ha ocurrido? Iba a pusear a tope, te he dicho Tres, dos No quiero cagarla, tío Menos mal, eh Menos mal Vale, cachimba Cocina, ¿quieren ir? Digo, dejamos cocina También tengo una cosa Joder, antes hemos ganado Porque me he pegado una pateada Que te cagas Empezaba en un sitio del mapa Y he llegado hasta a tomar por culo, ¿sabes? No me jodas Porque lo hemos hecho perder dos minutos O sea, dos minutos Haciendo perder, o sea Un romero haciendo perder tal Joder, una locura, eh La verdad, una locura Joder Ya me gustaría hacer eso, tú Ya me gustaría hacer eso a mí todas las rondas, ¿sabes? De hacer perder a los atacantes dos minutos Vamos arriba, ¿vale? Directamente ¿Y si estás jugando con mando? ¿O por qué vas 3-5? ¿Qué coño voy a hacer? Ah, sí, yo voy a cerrar esto Dicen, lol, todas tus kills son new beasts Ah, le he dicho eso de bulldozer Bulldozer Que eres puto malo Bulldozer, a ver Encima no vayas ahora, hijo de puta De... De que eres una puta, ¿veis? Te creo que has matado 3 ahora porque estaban, ¿sabes? Y además se ha dicho, en plan, tío Los que tú has matado son únicamente gente que estaba muerta, ¿sabes? Vale, aquí aguantamos lo que podamos, ¿vale? Eh, antes, lo digo, hemos durado mucho, también te digo Así que de primeras, venimos para acá Vamos a tirar al taquino Vale, si se mira, queda mi compi Admiral with me, estamos bien Más o menos Voy a pegar el preferido aquí, en cuanto escuche algo Vale No puedo echarme otra arma Vale, vamos a hacer, vamos a hacer... Vale, si me compi, me cubre Ya no queme Voy a dar un kill Me lo da la ira Muy buena Tiene un tío por aquí, por seguito Ventana Vale, joder Lo voy a retirar un poco esto No se si se me ha rotado la trampa, eh El susto me ha pegado, tío Vale, vale Te pido, ¿bien? Tiene un tiempo, ok ? ¿Qué? Tiene un tiempo Nosotros somos tan malos, bro Todos, juegues con tu segundo lado Aquí, atrás de mi Sí Todos, pistón Ok Oh, pensaba que lo guantapeaba, tío Este tío es bueno, ¿eh? ¿Y si no nos golfen? Le he dicho, digo Digo, por favor, digo, solo Jugad seguro, me ha dicho, ¿no? Digo, es que somos muy malos Menos mal, tío, a fin hemos ganado esto Muy buena De vuelta patino dos en principio, ¿no? Yo creo que sí Madre, una partida dureta Me cago, tío Lo malo, que estamos aquí ganando, perdiendo, ganando, perdiendo Es una puta mierda porque estamos bajando a caer más de puntos, tío ¿Veis? Venga, eso, ¿veis? Sí, muy bien, nos dan 70 puntos Nos dan bastantes puntos, eh Me gusta Vale, estamos hablando contra dos patinos, uno ¿El por qué? Porque van con este no tasking ¿Era una prima de 5 o algo? No lo sé No, ¿verdad? ¿Y por qué había un morete ahí? Y un platino uno Ok Bueno, gente Ni tan mal Un placer amor Siguiente el vídeo Y te coméis mejor Adiós Madre mía, que jartura, eh Uf ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo